... Hoy estamos dando un paso más en esta decisión expresada por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, que a principio de enero firmó conmigo un convenio de traspaso, que es algo además por lo que veníamos bregando hace años en su rol de Jefe de la Ciudad de Buenos Aires y a mí acompañándolo. Ustedes ahora van a cumplir el honor de cuidar a los ciudadanos de Buenos Aires y a todos los que vienen todos los días a la capital federal de los argentinos. Es un paso complejo, yo quiero que se queden tranquilos porque hemos pensado en todas las cuestiones que tienen que ver con el traspaso, sobre todo las cuestiones que tienen que ver con sus derechos. No va a haber ni una merma en sus derechos, ni en su jubilación, ni en su salario, ni su sistema de prestación de servicio, ni su sistema de retiro. En ninguno de los derechos que tienen va a haber ningún tipo de merma. Así que quédense tranquilos, es una apuesta a crecer, a integrarse lógicamente con lo que es la policía metropolitana en otra fuerza, en una fuerza nueva que vamos a construir entre todos, con el único y con el mejor objetivo que tenemos que tener es que darle seguridad a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y a quienes vienen todos los días y transitan por la Ciudad de Buenos Aires.